Buenos días, bienvenidos a Centro Cultural Las Claras... ...estamos hoy con Víctor Cerro para presentar el nuevo ciclo de magia de Ciudad de Plasencia... ...yo soy Juan Ramón Santos y vengo un poco en representación de la Concejalía de Cultura... ...y bueno, quien más tiene que contar el ciclo de magia desde luego es Víctor... ...yo lo único que quería decir es que bueno, como sabéis, este año... ...el teatro por las circunstancias que todos conocemos... ...que está viviendo la ciudad y el ayuntamiento... ...ha sufrido un recorte importante en su presupuesto... ...y aún así hemos sido capaces de mantener en buena medida... ...la programación que teníamos prevista para este primer semestre... ...y si eso ha sido posible ha sido en muy buena medida gracias a empresas... ...a productoras que han arriesgado y han querido mantener sus espectáculos... ...digamos, a taquilla, no contratados por el ayuntamiento... ...sino arriesgándose a cubrirlo con el precio de la entrada... ...una de estas personas que ha asumido esta responsabilidad de... ...porque es una gran responsabilidad mantener sus espectáculos... ...para que siga habiendo programación en el teatro y siga habiendo ciclo de magia... ...es Víctor Cerro y por esa razón le estoy sumamente agradecido. Pero en el caso de Víctor, que tiene un empeño enorme en que en Plasencia haya magia... ...y en mantener este ciclo que él mismo creó y lleva organizando desde hace varios años... ...no sólo ha querido mantener la oferta de magia en el teatro... ...y en este año vamos a tener dos espectáculos... ...Míster Snow 2 y el último gran majo de Héctor Sansegundo... ...sino que además mantiene un programa que creó él por propia iniciativa... ...que es maravilloso, que es lo que él llama magia social... ...es decir, la posibilidad de llevar la magia a aquellas personas... ...que bueno, por sus circunstancias no pueden ir al teatro o a verla en otro sitio... ...y gracias a eso en todos estos años ha habido pequeñas actuaciones de magia... ...en sitios como el Antico Psiquiátrico, como Plaza, el Ponce de León, el Hospital... ...no sólo mantiene también la magia social... ...sino que incluso vamos a poder disfrutar de una pequeña ilusión... ...en la plaza el próximo sábado que nos contará ahora. Pues por todas esas razones yo creo que le tenemos que dar unas gracias enormes... ...a Víctor Cerro por tirarse para adelante y asumir la responsabilidad... ...de poder seguir manteniendo en Plasencia el ciclo de magia. No tengo mucho más que decir, aparte de dar las gracias a Víctor... ...y bueno, le cedo la palabra para que os cuéntenle un poco... ...en qué va a consistir este año el ciclo de magia Ciudad de Plasencia. Bueno, pues nada, os cuento. Bueno, también, oye, el ayuntamiento también me ha apoyado... ...lo suficiente para poder tirar hacia adelante y, bueno, vamos a tener un ciclo de magia... ...que no va a tener menos calidad que otros años conseguimos tenerla... ...y bueno, tenemos sorpresas, como todos los años. Y nada, os empiezo a contar. El jueves y viernes, 3 y 4 de marzo, o sea, esta misma semana... ...tenemos magia en los colegios de la Ciudad. Un ilusionista irá a algunos de los colegios de la Ciudad... ...y bueno, hará un espectáculo para que los niños, pues ya desde su propia escuela... ...ni siquiera tengan que hacer el esfuerzo de ir al teatro... ...aunque espero que se queden con ganas de más... ...y luego vayan también a todas las demás actividades que tenemos. Luego, el sábado 5 de marzo, tenemos una cosa súper curiosa... ...que me encanta y que os animo a todo a que vayáis. Fue el evento o espectáculo que más éxito tuvo en Extremadura este año pasado... ...debido a su originalidad. Va a ser en la carpa, una carpa que se va a poner en la tarde de este sábado... ...día 5 en la Plaza de Plasencia. El espectáculo, que es un espectáculo íntimo solamente para la gente que entre en la carpa... ...aunque lo va a poder ver mucha gente, ya que va a ser pues prácticamente desde las 6 hasta las 9 y media... ...se van a hacer diferentes pases para que, oye, todo el mundo realmente pueda verlo. Es un espectáculo muy curioso que se llama A-Sombras, donde se utiliza el mentalismo y la hipnosis... ...junto con algo más artístico como el tema de las sombras, para crear un evento donde las personas... ...a través de su propia sombra van a sentir cosas alucinantes. Como he dicho, en Extremadura fue el espectáculo que este año pasado, pues oye, más aplausos... ...y más gente quería ver debido a su originalidad. Para poder entrar en esta carpa, los adultos van a tener que pagar 2 euros y los niños 1 euro. Pero tenemos que decir que todo este dinero que en este evento de la carpa se conseguirá... ...va a ser íntegramente para la Cruz Roja. Vendrá la Cruz Roja con sus huchas que ya todos conocemos y, bueno, pues directamente la gente... ...echará ese euro o esos 2 euros en esas huchas para poder acceder y ver este evento... ...este espectáculo que se llama A-Sombras. Luego, el día 6, el domingo 6 de marzo, a las 12, en el Teatro Alcázar, tenemos una de las grandes citas de este año. Tenemos un espectáculo de grandes ilusiones y humor. Normalmente las grandes ilusiones y el humor en la magia es algo muy original... ...porque no suelen mezclarse estas dos disciplinas mágicas. Pero hemos encontrado a un showman, un artista realmente alucinante que viene desde Segovia... ...se llama Héctor Sansegundo y nos presentará su espectáculo que se llama El Último Gran Majo. Costará 6 euros para adultos y 2 euros para niños. Tanto este espectáculo como el que diré después, para conseguir las entradas para estos espectáculos... ...pues se pueden comprar en la propia taquilla del Teatro Alcázar... ...o en venta anticipada en la tienda Lo Que Quieras, que está en la avenida de la Vera número 32. En anticipada, en la tienda Lo Que Quieras. Después, el viernes 11 de marzo, tenemos un espectáculo en El Alcázar... ...que bueno, yo estoy súper contento de a todos los placentinos poderos traer este espectáculo... ...y realmente quiero que lo disfruten. En los inicios del ciclo de magia de Plasencia, pues un ilusionista que no era entonces demasiado famoso... ...vino a Plasencia y puso a toda la gente de pie. Fue algo alucinante. Y se llama Antonio Díaz. No sé si los placentinos acordáis de este evento que, bueno, fue un mago que dio un giro de tuerca... ...al mundo del ilusionismo y, bueno, yo creo que gustó muchísimo. ¿Qué es lo que pasó con ese mago? Que, bueno, era tan bueno que ahora mismo se ha convertido en uno de los mejores magos de todo el mundo. Y uno de los primeros sitios donde actuó fue aquí, en el ciclo de magia de Plasencia. Es el mago de Discovery Mars que se llama Antonio Díaz. Antonio Díaz, bueno, tiene un espectáculo fijo en Madrid, está dando vueltas por todo el mundo. Pero cuando actuó aquí en Plasencia hace ya varios años, lo hizo con un espectáculo que tiene mucho cariño... ...que se llamaba Mr. Snow. Era un falso documental sobre un mago que no ha existido, pero que hacía cosas realmente alucinantes. Bueno, el caso es que Antonio Díaz no quería abandonar a Mr. Snow. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho la segunda parte, la ha dirigido él mismo en persona. Pero como él no puede ya ser el mago de este evento, pues en vez de interpretar él esta obra... ...le interpreta a otro mago que realmente es alucinante y que se llama el mago Noel Galán. Mago Noel Galán. Entonces, como os digo, es un espectáculo dirigido por Antonio Díaz, el mago pop de Discovery Mars. He interpretado por Noel. Y sigue la historia, aunque sigue la temática de Mr. Snow, que los placentinos ya vieron hace años... ...se verán nuevas facetas, nuevas ilusiones que este mago que nunca existió, pero que es el mejor del mundo... ...pues bueno, hizo. Así que os recomiendo que vengáis a verlo, que vais a alucinar con las nuevas cosas y nuevas hazañas de Mr. Snow. Los precios para ver a Mr. Snow 2, continúa la leyenda, que es como se llama el espectáculo, serán 10, 8 y 6 euros. Igual que he dicho antes, se pueden comprar en la taquilla del Teatro Alcázar o en la tienda Lo que quieras. En la droguería Lo que quieras, Avenida de la Vera, número 32. Y, como no, esto es casi una obligación para los ciclos de magia o los eventos de magia. Y como bien dijo Juan Jamón, pues oye, hay mucha gente que no puede, pues a lo mejor por diferentes motivos... ...no puede ir ni a la carpa, ni puede ir a los colegios, ni puede ir al teatro. Entonces, es obligación del ciclo de magia de presencia llevarles la magia. Oye, toda la gente tiene que poder sentir la ilusión. Entonces, se encargará el mago joven, mago placentino, el mago de Erico, se encargará de llevar la magia a las instituciones especiales. Pues a lo mejor estará en el hospital o en diferentes sitios. Todavía no hemos tenido tiempo de ver exactamente a qué tres sitios irá, pero en cuanto lo sepamos, pues lo pondremos o lo comentaremos. También podéis estar al tanto de todos los eventos que va a haber en el Facebook del ciclo de magia Ciudad de Plasencia. Así que, nada, oye, que nos ha costado mucho, tanto al ayuntamiento como a los que organizamos el ciclo de magia de Plasencia, que se pueda mantener este año. Y, oye, realmente es muy bueno todo lo que hay y, bueno, os pido que asistáis a estos eventos. Muchísimas gracias. ¿A qué colegios vais a ir? Pues... Bueno... Los días, si puede ser. Sí, los días son los días tres y cuatro. Y los colegios, no los tengo aquí. Son seis colegios y es que no tengo aquí porque normalmente no me preguntáis qué colegios son. Hemos cogido seis colegios de Plasencia. Abrimos para que los directores de los colegios pudieran llamar y, bueno, los primeros seis que llamaron, pues fueron donde podemos ir. Pero es curioso porque es que nos ha llamado un montón de colegios de fuera de Plasencia, de Malpartida, de Arreolobos, de Zartes de Granadilla. Oye, que si también podíamos llevar el mago para allá. Y hemos dicho, no, tenemos que dar prioridad a los colegios de Plasencia. Pero, oye, es bueno que haya tanto interés en el mundo de la magia, del ilusionismo. ¿Cómo afrontas este reto? Porque es un riesgo que asumes tú, ¿no? Al no estar contratado esta vez por el ayuntamiento, sino que poco aportas tú. Bueno, eso os digo, pero oye, tenemos mucho apoyo y hay mucha gente desde el ayuntamiento que se vuelca en conseguir, que de una forma o de otra, conseguir hacer esto. Y, bueno, también tengo que dar las gracias a los propios artistas, que ya, además de artistas, pues después de trabajar en diferentes ciclos y eventos durante todos estos años, son amigos también, como Noel Galán, como Mago Pop, como Héctor Sansegundo o el Mago Fede, que ellos, a sabienda de que cogemos el riesgo, pues ellos también han dicho, venga, yo con mi presencia voy a apoyar y voy a compartir también ese riesgo que vas a tener. Entonces, tengo que dar las gracias especialmente a todos los ilusionistas que también hayan ayudado también a este riesgo, pues bueno, poderlo repartir entre todos. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, os he traído todo por escrito, para ver si lo queréis tener, ¿vale? Sí, os hago un jueguito. Lo más divertido de la comida. Mira, a ti, ¿quién menos te conozco? ¿Cómo te llamas? Venga, yo me llamo Lucía. ¿Y de qué medio vienes? No me va a doler, ¿no? No, 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 ven, pasa, pasa. Hoy no, hoy no. Es para acá, Lucía, siéntate a mi lado. Esto es más informal, esto es para que lo pasemos bien. De hecho, sí que lo voy a emitir y si no, lo pasemos bien lo que estamos aquí. Mira, voy a hacer una experiencia, bueno, súper tensa. Es que, bueno. Relájate, relájate. Mira, voy a hacer una experiencia, es una cosa que estoy estudiando hoy en día, que me encanta, dentro del mundo de la magia, que se llama cumberlandismo. El cumberlandismo lo inventó un mentalista que se llama Stuart Cumberland, que se dio cuenta de que cuando nosotros pensamos en una acción que queremos hacer, ¿vale? Pero solamente la pensamos, no la realizamos, pues como los músculos tienen memoria, los músculos tienden a intentar hacer esa acción, aunque solamente la estemos pensando. De tal forma que si tú pones con suavidad la mano sobre la mía, así, y piensas, quiero ir hacia adelante, quiero ir hacia atrás, quiero ir hacia un lado, quiero ir hacia el otro, solamente pensándolo, tu mano hace unos micromovimientos así. Pero muy, muy poquito, súper, súper ligero. Y después de mucha práctica pueden interpretarse esos movimientos, ¿vale? A mí me gustaría hacer una experiencia, bueno, saliendo a la calle y haciendo algún desafío que son los que me gustan, pero no tenemos demasiado tiempo y no da para mucho la longitud del cable de los micrófonos, vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Entonces, mira, te voy a enseñar que tengo aquí un montón de tarjetas, tarjetas que tienen un, cada una de ellas, y quiero que las vayas viendo, tiene canciones y tienes la persona que hace la canción. Quiero que veas que todas son diferentes, ¿vale? Mira que todas son diferentes, ¿sí? Ahí está. Y todas son reconocidas, porque he utilizado queriendo canciones, oye, que más o menos conozcamos la mayoría de los que estamos aquí. ¿Y buenas o malas? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Las hay muy buenas, pero queriendo las hay muy malas también. Hay de todo. Mira esa de Ingrid Mann en New York, de Sting, esa es buena. Hijo de la luna y me cano. Esa es buena también, hay de todo. Por la boca vive el petecito. Queen también. Queen Universe de Queen. De hecho, hay más buenas que malos. Sí, lo cierto es que sí. Bailando de Alaska. Oye, Víctor, subieron un ranking de magos en España. ¿En qué lugar estarías tú? Yo, pues yo, eso se lo tienes que preguntar a mi abuela. Porque me pones siempre bien, entonces lo preguntas a mi abuela y lo que ella te diga es la B, B, verdad. Vale, mira, lo que te voy a pedir, ¿tu nombre me dijiste? Lucía. Lucía. Yo lo que te voy a pedir es que, todavía no, cuando yo te diga, me quiero dar la vuelta, que elijas una canción que tú conozcas, la metas dentro de este sobre, fíjese el sobre para que no pueda verlo y por si acaso alguien cree que se puede transparentar el sobre, lo metes dentro de este otro sobre. Y todas las demás las pones para allá para que no pueda ver, ¿vale? Y yo me doy la vuelta, me vigila a alguien que no veo absolutamente nada. ¿Les tengo que enseñar a ellos cuál es? No, 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 solamente lo tienes que saber tú. Una canción que conozcas. Mira, mientras os voy contando. Mientras ella elige, yo aquí en mi teléfono móvil, pues tengo, ¿cómo va esto? Tengo las mismas canciones que hay ahí. A ver, así está. Tengo todas las canciones que hay ahí. Entonces, utilizando el cummerlandismo, voy a intentar a ver si soy capaz de saber cuál es la canción que ella ha elegido. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Ya está. ¿Me pones todas las demás canciones lejos de mí, hacia allá? Ahí está. ¿Has metido la cartulina dentro del sobre pequeño? Sí. Póntelo en aquella mano, el sobre, así. Así, que yo no quiero... Ahí está. ¿Vale? Y me das esta mano de aquí. Ahí está. Ah, sobre mí. Así. Vale. Bien. Perfecto. Ahora quiero un poquito más floja. Que descanse un poquito sobre mi mano. Ahí está. Perfecto. Quiero que mentalmente, sin hablar, mentalmente, quiero que en tu cabeza pongas la canción. Como cuando se te mete esa canción que estás todo el día con ella en la cabeza. Pues así. Quiero que la pongas en tu cabeza. ¿Vale? Vale. Ahora quiero que te concentres o que pongas más énfasis pensando en lo que sería o la percusión o los sonidos más graves de esa canción. Solamente. Olvídate de todos los demás instrumentos. Solamente lo que serían o los bajos o la percusión. Los sonidos más graves. Los que dan más seradismo. Voy a intentar poner cuál es la canción que yo creo que podría ser. Me voy a fijar. Creo que es esta. Lo voy a poner ahí para que lo escuche. ¿Esa es la canción? Sí. La canción es exactamente. De extremo duro. Se ha elegido un cantante de la tierra. Jesucristo García. Oye, un fuerte aplauso para ella. Que lo ha hecho genial. Que ella sería totalmente importante. Me he quedado a cuadros, pero que sí. O sea, vamos, que sí. Que además era muy difícil porque estaba todo el rato pensando en Mecano. No sé por qué. Qué chulo, de verdad. El truco es eso. Además, el cumbleandismo es algo que podemos hacer cualquiera. Y lo que pasa es que no vale para nada. No vale para nada.